Hey, sabemos que emigrar a Estados Unidos puede ser desafiante, pero Majority, la banca móvil preferida por los latinos, te da la mano en tu camino como inmigrante ofreciéndote una tarjeta de débito o visa sin necesidad de tu número de seguro social. Es compatible con Cell, obtienes cashback en tiendas locales y la puedes usar en compras online. Además, te olvidas de los cargos por sobregiro. También podrás enviar dinero a otros países, hacer llamadas internacionales en calidad premium y mucho más. Todo desde la misma app. ¿Qué esperas? Descarga Majority hoy. Gracias.